Es doloroso cuando muere alguien a quien amas. El duelo es tu respuesta emocional a la pérdida. Durante el duelo, es normal sentir tristeza, arrepentimiento, enojo y otros sentimientos. Es posible que sienta que el dolor nunca terminará, y que el dolor puede aparecer y desaparecer durante meses o incluso años. Puede parecer imposible, pero hay formas de adaptarse a la vida sin la persona que perdiste. El proceso de duelo puede ser largo y difícil, pero hay cosas que puede hacer para superarlo. ¿Cuáles son las diferentes formas de afrontar el duelo? Tus formas de afrontar la situación serán únicas, al igual que tu duelo. Piensa en cómo ha afrontado situaciones difíciles en el pasado y pruebe cosas similares ahora. Aquí hay algunas cosas que puede probar. Deja salir tus sentimientos. El duelo duele, pero es natural y saludable estar de duelo. Permítase experimentar sus sentimientos, como conmoción, tristeza, ira y soledad. No te juzgues por ningún sentimiento, incluso si crees que no deberías tenerlo. Es posible que se sienta culpable o que los demás lo presionen para superarlo. Permítete reaccionar, aunque eso signifique llorar o gritar. Es posible que desee pasar un tiempo a solas todos los días para pensar en su ser querido y liberar sus sentimientos. Esto puede resultar especialmente útil si le resulta difícil mostrar sus sentimientos ante los demás. Ser paciente. Dije que su dolor suceda a su propio ritmo. No te juzgues ni te compares con los demás. Cada uno sufre el duelo de manera diferente. Encuentre formas de ser creativo. Tocar música o crear arte puede ayudarte a expresar tus sentimientos. Esto lo puede hacer usted mismo o con la ayuda de un músico terapeuta o un arte terapeuta. O escriba sus pensamientos, sentimientos y recuerdos en un diario. Revisar su diario en retrospectiva puede permitirle ver cómo cambia su duelo con el tiempo. Sea físicamente activo. Caminar, correr, andar en bicicleta u otras formas de actividad física pueden ayudarlo a liberar el estrés y afrontar los sentimientos. Puede intentar golpear un saco de boxeo o pelotas de golf en un campo de prácticas como una salida saludable para cualquier frustración o enojo que sienta. Perdónate. Sea amable consigo mismo si está pensando en cosas de las que se arrepiente del tiempo que pasó con su ser querido. Esto puede ayudarte a concentrarte más en los buenos recuerdos. Cuídate. Es importante cuidarse después de la muerte de alguien. El duelo puede causarle mucho cansancio, emocional y físico. Trate de dormir lo suficiente por la noche, lleve una dieta saludable y haga ejercicio con regularidad. Hable con su médico o enfermera si necesita consejos sobre opciones de estilo de vida saludables o si experimenta problemas, como alteraciones del sueño.